...con José Luis Pérez Guadalupe, quien es investigador de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico y ha sido Ministro del Interior, Expresidente del INPE, pero también un investigador de estos asuntos religiosos, de fe y sobre todo, cómo va avanzando en nuestro país. Muy buenos días. Buenos días, Mabel, Fernando. Buenos días. A ver, ¿cuál es la posición de la Iglesia en medio de esto? Porque, a ver, tenemos una tradición muy religiosa, en el Perú hay muchos católicos. ¿Qué tan importante o qué tanto puede dividir o unir lo que diga el Cardenal Barreto? A ver, estamos en un Estado laico, en primer lugar. Hay independencia de poderes, hay un concordato, eso está dentro de las relaciones Iglesia-Estado, pero lo que prima ahora, y es un poco también lo que vengo trabajando, es la relación religión y política. Y ahí entran muy bien los evangélicos, sin concordato y sin nada. ¿La Iglesia puede manifestarse? Claro que sí. De hecho, lo hace. Siempre. Saca sus comunicados por 28 de julio y en momentos concretos. ¿El Cardenal puede manifestarse también? La pregunta es, ¿lo hace como ciudadano, lo hace como arzobispo, como cardenal? ¿Lo hace a título personal o a nombre de la Iglesia? Es decir, que puede manifestarse, por supuesto. Yo creo que en circunstancias como las actuales, muy especiales, yo creo que la demanda de la feligresía no solamente es que puede, sino que debe. Pero, eso es en términos generales. Yo creo que el contexto actual tiene dos características muy particulares, por lo cual el Cardenal Barreto se ha manifestado. Primero, en verdad estamos en una crisis política. El Ejecutivo tenemos ineptocracia, cleptocracia y ahora nepotismo criminal, según la hipótesis fiscal. Y el Legislativo, peor, porque son cómplices del gobierno nefasto que tenemos y no quiere irse a su casa, como el Almirante Montoya ha dicho, no se puede. Claro que se puede, porque no quieren perder su sueldo. Entonces, es una crisis donde no hay salida, dos poderes del Estado que no quieren asumir su responsabilidad. Pero hay un tema muy particular y creo que debemos de recordar todos la proclama ciudadana del 17 de mayo del año pasado. Importante. Entonces, frente a dos candidatos como Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ninguno tenía credibilidad. Tanto así que en la primera vuelta, Castillo sacó 11% del padrón electoral y Keiko Fujimori 8%. O sea, Castillo el 10%, nada más, el 11%, 10 de cada uno del padrón electoral. Se planteó unos mínimos democráticos, 12 mínimos democráticos. Se juntó a la Conferencia Episcopal Peruana, el UNICEF de los Evangélicos, Transparencia, etc. Entonces, se hizo desde una plataforma ciudadana y Pedro Barreto representó justamente a ese grupo. Y juramentaron respeto a 12 cosas que en otro contexto sería absurdo, digamos, juramentar que vas a respetar a la prensa, por ejemplo. Pero efectivamente se tuvo que hacer porque había dudas. Claro, quien primero no cumplió esta proclama fue Keiko Fujimori. No reconoció el resultado de las elecciones. Pero luego, Pedro Castillo ha incumplido constantemente. Entonces, yo creo que Pedro Barreto, Cardenal Barreto, está asumiendo su rol. Porque claro, si juramentan frente a ti, haces una proclama ciudadana, te está tomando el pelo, se están burlando de todo el mundo y te vas a quedar callado. Pero yo conozco al Cardenal Barreto, es una excelente persona, muy bien intencionado. Todavía va a hablar con el presidente Castillo. Y esa es una segunda burla también, diría yo, ¿no? Así es. Porque lo utilizan como interlocutor y a las finales todas esas promesas caen en saco roto para que después lo llamen miserable. Y en insultos, Mabel, porque hay que recordar que el señor Aníbal Torres, conocido por su sobriedad y por su prudencia de lenguaje, seguramente lo llamó miserable. Así es. Aunque luego explicó que había un aforismo cajamarquino que había llevado a error en la interpretación de lo que dijo. Pero la palabra miserable la usó. Así es. Encima, bueno, y todavía cuando hablan los dos Pedro, digamos, Castillo y Barreto, Pedro Barreto, una persona honesta, que cree en la palabra del otro, dice, sí, ya hablé con el presidente. Y van a haber cambios, ¿no es cierto? ¿Qué cambios han habido? Si el mismo premier de ese momento es el que está ahora. Entonces yo creo que esos dos contextos de crisis situacional, política, y el caso particular del cardenal Barreto representando a la sociedad civil, ha hecho que se manifieste. Pero a ver, ya el 18 de agosto, los obispos del Perú, en su comunicado, en el punto 15, dicen, le piden al presidente que haga, que se dé una transición política. Es decir, más claro no lo puede decir el mismo arzobispo de Lima, Castillo, claro, tenemos dos castillos en sus palacios en la Plaza de Armas. Carlos Castillo, ¿ok? Le dice en su homilía en el TDU, señor, ¿y usted qué va a hacer de desprendimiento, así como San Martín? Claro, pero como no entiende Pedro Castillo, no quiere entender, ahora el cardenal Barreto lo ha dicho así con manzanitas. Manzanitas, Pedro Castillo, puede ser y da un paso al costado, y a los congresistas también. Yo personalmente creo que bajo esas condiciones muy particulares, porque claro, la pregunta es si los líderes religiosos pueden entrar de esa manera en política, pero bajo estas condiciones muy particulares me parecen muy pertinentes las... Porque si no sería, digamos que, cómplice de lo que estamos viviendo todos, de las investigaciones fiscales, claro, cuando caen las dictaduras, caen los gobiernos corruptos, claro, tú dices, no, si lo dijimos, ¿no? Igual que el fujimorismo. Porque además me parece que fue muy claro, cardenal Barreto, cuando hablaba de una crisis moral, ¿no? Y esa principalmente es la preocupación, entiendo, de la iglesia. Pero una crisis moral que inunda todo, repito, es no solo una ineptocracia con 72 ministros en 14 meses, 15 meses, sino cleptocracia. O sea, Pedro Barreto lo ha dicho claro, son delincuentes que entran a la política, o sea, perdón, más claro, ¿qué cosa quieres? Sí, José Luis Pérez Guadalupe, justamente a propósito de religión y política, usted es uno de los organizadores de un foro internacional que está orientado en particular al rol de los pastores evangélicos en América Latina, y sobre todo en el caso de Brasil, donde juegan un rol determinante en las elecciones de segunda vuelta que se disputarán este domingo. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre la evolución del mundo evangélico en el Perú, si todos son del mismo borde político o hay pluralismo también al interior de esa comunidad religiosa. Nos lo contestará después de una breve pausa, por favor. El teólogo y también exministro del interior y expresidente de INPE, José Luis Pérez Guadalupe, y le habíamos planteado la pregunta sobre lo que significan las corrientes evangélicas en el Perú y en América Latina en vísperas de un foro que van a organizar en la Universidad del Pacífico y en vísperas también de las elecciones brasileñas en donde, al parecer, el voto evangélico puede inclinar el resultado a favor de Lula o de Bolsonaro. Así es, Fernando, tú lo has dicho muy bien, las diferentes grupos evangélicos. No podemos hablar de una iglesia evangélica, como la iglesia católica, digamos, monolítica, jerárquica, sino que son una serie de grupos evangélicos de diferente línea. Y, justamente, como también has mencionado, el día jueves a las 7 de la noche tenemos en la Universidad del Pacífico una conferencia internacional que se llama Los Nuevos Templos del Poder, que son los evangélicos en América Latina. Y vamos a presentar tres libros, pastores y políticos, porque a diferencia de los católicos, digamos, los pastores sí pueden participar en política. Vamos a presentar las nuevas políticas, las políticas religiosas en el Perú contemporáneo y este nuevo libro que lo sacamos el año pasado en Río de Janeiro, nuevo archivismo político en Brasil, a raíz, justamente, de las elecciones que son este domingo. Y tenemos un equipo muy potente, patrocinado, apoyado por la Fundación Conrad Adenauer, que nos ha permitido sacar cinco libros en los últimos cinco años. Y vamos a analizar este factor religioso en las elecciones, en general, de América Latina, porque vienen tres politólogos, una francesa de la Universidad de Lyon, que es afincada en Panamá, para hablar de Centroamérica, un politólogo de la Universidad Javeriana, para hablarnos del caso colombiano, y un politólogo de la Universidad de Sao Paulo, para hablar específicamente del caso brasilero. Y claro, este domingo son las elecciones, y lo que hemos visto, muy interesante en esta segunda vuelta, es que Bolsonaro ahora está buscando el voto católico. Y yo siempre digo, no existe ni voto católico, ni existe voto evangélico. Ese es el gran mito, porque está muy diversificado. Y a Lula, ahora lo vemos buscando el voto de los evangélicos. Él lanzó una carta a los evangélicos, diciendo que él no está a favor del aborto, que va a respetar la libertad religiosa. Y eso fruto también de los bulos, de los fake, que había sacado Bolsonaro, diciendo que si gana Lula, van a cerrar las iglesias. Entonces, como tú me habías dicho, es decir, se están tratando de ganar o congraciar el voto, ya no diría confesional, sino el voto valorativo y el voto religioso, porque ahora católicos y evangélicos, conservadores, van juntos. Y eso lo hemos visto con Donald Trump, con Bolsonaro, y aquí en el Perú, con López Aliado. ¿Ese es el nuevo eje? Es decir, ya no es izquierda versus derecha, sino conservadores versus progresistas. Va por ahí la cosa, y ya tampoco en esto nuevo, porque es un fenómeno en plena ebullición, ya no es solamente hablar de los evangélicos que ingresan. Ya digo que sí pueden, canónicamente los sacerdotes no pueden, y se han demorado en crear liderazgos laicos en la política. Pero ahora lo que vemos es lo que yo he llamado en este último libro, en Pastores y Políticos, el nuevo ecumenismo político, conservador. Interesante, por ejemplo, que un fenómeno como Giorgia Meloni, en Italia, justamente representa esa línea católica conservadora. Entonces, ahí los medios católicos la presentan. No, interesante, porque al día siguiente que gana Giorgia Meloni, dice, yo solo fascista, y lo dijo tal cual, un medio católico dice, la candidata católica, pro vida y pro familia, gana las elecciones en Italia. Y ese factor religioso, justamente lo que queremos analizar este jueves, en la Universidad del Pacífico de las 7, porque mucha gente no lo toma en cuenta cuando en verdad es un tema fundamental y cada vez toma más importancia. Permítame que regresemos a un tema crudo y lejos de la espiritualidad, que es lo que se ha revelado sobre la explotación de menores en un penal en Huacho. Y se lo pregunto en su calidad de expresidente del INPE. ¿Qué está pasando, señor Pérez Guadalupe? Mira, terrible, no solamente, digamos, pero esto es reflejo de este gobierno. Ahí han robado también 508 computadoras en una instancia del Ministerio de Justicia. No pasa nada. Es decir, yo creo que esto es más muestra, por más que yo creo que hay gente ahora a la cabeza del INPE muy competente, pero el INPE está en huelga, los trabajadores van a entrar en huelga, después de 10 años que no teníamos huelga del INPE. Entonces, yo creo que es fruto de la decadencia de este gobierno que lleva en todas las instancias. No hay seguridad en el país, y si uno llama a la comisaría, llama a la policía, no va. Y esto, lamentable lo que ha pasado en este penal, yo creo que están haciendo lo que corresponde a las autoridades del INPE, pero es una perlita más del gran collar de desastre de este gobierno, en mi opinión. Hay otro asunto, y que está relacionado también con la trata y con la explotación sexual de menores, que es la desaparición de personas. Y ahora también en su calidad de exministro del Interior, en la mañana recibíamos llamadas y decían, cada vez que voy a denunciar, o las veces, las experiencias que he tenido cuando he denunciado una desaparición, me dicen que regrese después de 48 horas. ¿Dónde está el manual? ¿Dónde está la norma, la ley que dice eso? Sí te escuché, y no existe. Digamos, en un momento determinado, había un memo interno, sí, donde decía que tenía que... Eso ya no existe. Entonces, justo te escuché más temprano, y es lamentable que nuestros policías sigan diciendo eso en las comisarías. Y como muy bien dijo la persona que llamó, bueno, ya, denúnchalo a la inspectoría, ¿y qué ganas cuando tu urgencia es encontrar a tu familiar? O sea, está bien, ya, vas a solucionar un problema en general, sí, mañana, pero tu urgencia es que la policía te responda. Es como en la Iglesia Católica, el contacto más directo que tienen los feligreses es con las parroquias. A nivel de seguridad, el contacto más directo que los ciudadanos tenemos es en las comisarías. Entonces, es el punto focal donde se tendrían que centrar y formar bien a nuestros policías. A estas alturas, que un policía dé esa respuesta en una comisaría, es que vemos que en los últimos años, la formación en las escuelas de la policía, lamentablemente no están a la altura y los comisarios no se iban a formar, no están formando y liderando a su gente. No, lo que tú mencionas es gravísimo. Eso ya se había superado en la policía y en las comisarías. Se hicieron campañas, pero desde mi época, perdón, eso ya estaba superado de hace cinco años. Volver a escuchar a eso, eso que dicen, espera 48 horas, o quizás se fue con el enamorado, o quizás te sacó la vuelta, eso es denigrante para la ciudadanía y lamentable, por supuesto. Señor José Luis Pérez Guadalupe, muchas gracias por sus declaraciones, tanto más valiosas que usted ha sido ministro del Interior y ha dado muestras de mucho respeto a la Policía Nacional, de manera que suponemos que esa crítica las hace con el dolor de su corazón. Muchas gracias por su presencia acá, que tengan muy buenos días, Imabel. Nos vamos a la pausa a la hora. Así es, porque tenemos que escuchar el gran resumen y regresamos.